Bueno, el primero que te voy a presentar se llama Edgardo Marrante y él ha estado varias veces acá en FM Astral, inclusive en la década del 90, principio desde el 90, ya él venía por acá y ha estado en programas de Jorge Suárez, cuando hacía él, bueno, que se presente él, que nos explique un poquito quién es y de qué nos habla Edgardo. Bueno, buen día a todos, gracias a ustedes, a los que están detrás de la pecera, gracias a Marito, a Andy, a Edu, y en realidad sí, hace muchísimo, me acuerdo ahora que entro acá, de hace muchísimo tiempo que hemos venido a reportajes en esta radio, bueno, en mi caso, lo que voy a presentar un poco en el congreso es pintura nidimensional, que es pintura que uno recibe a través de contactos con seres extraterrestres o seres del cosmos, donde un poco antes hablábamos fuera del micrófono con Andy, no puedo comercializar con las mismas, no puedo firmarlas, hay casi más de 1.600 cuadros pintados, sigo pintando, ahora antes de venir recibí dos, en el micro de venida recibí tres más, lo único que puedo llegar a hacer con los cuadros cuando a mí me mandan la orden es regalarlo, que ya le prometí a Andy también fuera del micrófono, de cuando nos vamos a ver, no sé si nos veremos en otra oportunidad, le regalaré un cuadro a Andy, y bueno, mi trayectoria en este momento es, desde que empecé con las experiencias, siendo un tipo vergonzoso, tímido, más bien ermitaño, tuve que empezar a dar charlas, exponer cuadros, moverme también en el tema de investigación con una persona muy importante en el tema OVNI, que era Pedro Romaniuk, que fue casi el maestro de todo lo que andamos en este tema dando vueltas, a través de él yo conocí mucho lo que es investigar in situ, lo que son los contactos, los contactados, los lugares donde quedan las marcas de estos semanas más, y eso también a mí me sirvió para poder saber quién tengo delante, porque en este caso uno cuando está estudiando, investigando, tiene que saber discernir quién tiene delante, si es una persona que está inventando, si es algo que está fabricado, si realmente es extraterrestre, de dónde puede provenir, o sea que todo eso te da un caudal para que después uno también camine mucho más seguro por la vida. Y bueno, como te decía, a través de tu pregunta, es como una combinación de apariciones, visiones, cosas materiales, sueños, bueno, explosiones dimensionales, que hay un cuadro que yo voy a explicar, más allá de algo es un caballito de batalla que siempre lo utilizo, que es un poco lo que se llama explosión dimensional, que de ahí viene un poco el título de estas pinturas, que es una pintura ni dimensional, bueno, y me ha ocurrido que estando comiendo en lugares más inverosímiles, desde un baño, están en un camping, por eso ando con una riñonera siempre, porque donde aparece algo tengo que bocetearlo, no pinto en el momento, acumulo bocetos, pongo números que van correlativamente como van apareciendo, y después encargo la pintura, capaz después de seis meses que vi el primer cuadro. Ahora, antes de venir acá, pinté que es un récord, no le va a interesar mucho, capaz para audiencia, pero sí a los que van a estudiar la historia del arte. Ahora pinté 47 cuadros en nueve días, y fue el máximo que pinté en mi carrera de estar pintando, ocho cuadros en un día. Ese es el récord que yo tengo que estar anotando atrás, porque esto va a ser estudiado por historiadores del arte en su momento. Y bueno, por tu pregunta, es una variedad de situaciones, donde sí tengo que estar atento a cuando tomo, de poder bocetear, y que nadie, si ahora ocurriera algo así, yo tendría que tratar de que los que están al lado mío no se dieran cuenta y yo estoy tomando un cuadro, porque si no se cortan. No sé si te aclaré, disculpadme. No, lo que pasa es que, mira, esto sucede de chiquitito, dos años y medio de edad, tengo experiencia, imagínate un chiquitito, es como muy traumático, solamente un chico a esa edad se acuerda si se quemó, si se cayó, si se lastimó muy grosso. En mi caso personal no voy a entrar en detalle, porque no es el tiempo, si lo puedo explicar después en el Congreso, no hay drama. Bueno, me aparecían ser encapuchados en la cama, a los 11 años en la laguna de San Miguel del Monte, ya tengo experiencia directa con una nave, con seres que se acercan, y eso me movió a buscar en el tema gente que me explicara que me había sucedido. Así me contacto con un montón de gente. Y recién empiezas a través de tu pregunta, en el 78 empiezo con las pinturas. Se me aparece, lo primero que se me aparece es un egipcio, flotando el busto de un egipcio. Luego estoy ahí, empiezan a aparecer tipos con escapandras, magos, tipos animalescos, cuadros, y es ahí cuando empiezo a buscar pintores que plasmaran lo que yo veía porque tenía que notar colores, y a mí no me gustaba la pintura, no era mi hobby, no sabía pintar. Es ahí que cuando empiezo a probar en Témpera vienen los secretos de pintura, y cuando directamente agarro el óleo, ya hay voces metálicas a la altura, para que esta audiencia pueda entender, a la altura que es la frente nuestra, se escuchan voces metálicas que ordenaban cómo mezclar los colores, y mis brazos se movían vertiginosamente, y de ahí salía el cuadro. Ahora ya, imagínate, el 78 o 79, actual, hoy ya es añadir algunas nuevas fórmulas de la pintura, pero ya es poner los mismos sistemas que ellos me enseñaron, como para poder adecuar ciertos colores, los degradé o lo que fuera, y bueno, ya hoy actualmente, para mí, hoy es necesario pintar. Antes, cuando empecé, para mí era un trabajo, no quería pintar, esquivaba pintar, hoy es mi vida, hoy doy mi vida por este tema, y estoy situado en otra posición muy distinta, donde justamente entiendo todo de los porqués de lo que me dieron a mí. Antes no entendía nada, y así también, bueno, fui aprendiendo en la medida que fui transitando este camino. Por eso, yo agradezco también esta oportunidad, la invitación a este congreso, donde no solo pueda uno expresar algunas cosas que aprende tanto la gente como aprende uno, y poder compartir con otros iguales, distintas experiencias, que lo que es importante para la audiencia es decir, nadie tiene la verdad. Hay distintas experiencias. Entre todos armamos un gran piso, que eso siempre lo hemos explicado. Somos una pequeña porción de algo, nada más, pero que nadie crea que lo tiene todo porque está equivocado. Bueno, no sé si escuchó lo anterior o no, lo repetimos. Bueno, lo que estaba preguntando ella, de los seres de... En este caso, los que hoy la vez son de los metros sesenta, los metros distinta de altura. Es una raza en especial, que son desdimensionales en realidad. Pero ella comentaba de seres de cuatro metros, en realidad sí, en la Patagonia, hay tumbas en una estancia, de seres de cuatro y ocho metros de altura. Y unos eran como peruguitos, como si fueran los de... Cuatro metros de altura tenían como si fueran pies del pelo de oveja. Y su idioma era un idioma de chichidos. Gigantes. Y sí, lo que comentaba ella, no se han extinguido estas razas, porque trabajan mancomunadamente en pos de lo que es el humano. El humano, ellos están trabajando, lo que se llama la misión del amor, que es la apertura de conciencia del humano, un cambio de 180 grados. Ellos no obligan a nadie, muestran. Después cada uno opta si quiere o no quiere, porque la evolución natural que tenemos todos nosotros es la que elegimos, la que merecemos por la que trabajamos. Pero sí, y más acá en Capilla, en Capilla se da casos bastante encontrados. Hay muchos de los que se llaman las puertas dimensionales de la parte diluviana, de la parte de animales antidiluvianos. Se da acá en Puditorto. Se da también de seres, esto igual tome lo compensa, después ustedes verán, investigarán. Acá se da los negros y los blancos en Capilla del Monte. Los negros y los blancos extraterrestres. Justamente los negros, aunque parezca mentira, mayormente también trabajan mancomunados con los blancos, porque es como si fuera el radiador de un auto, porque se pegan los bichos cuando no van caminando, andando, andando en el auto. En este caso quedan aquellos seres humanos que vienen con intenciones X, pero que nada que ver, no son invitados por los seres de luz a que accedan, quedan como en el filtro, en esta rejilla quedan pegados. Y solamente traspasan estos niles de aquellos que son invitados por los seres de luz para tener contacto. Pero sí, hay una diversidad. Y hay más de 24 tipos de raza digital, trabajando por el plan de almohadas a la Tierra, porque está tan cerca de un cambio. Lo del ser humano, lo que estamos ahora es tapar largas, que también es interesante, pero mañana va a ser burla, porque va a existir lo que es la transmisión. O sea, la mentira no puede existir. Yo puedo estar diciendo un montón de cosas y después por dentro, cualquiera. Pero cuando uno empieza a transmitir lo que se llama telepatía, pero es otro tipo de telepatía, ya no puede existir la mentira. Y encima un libro uno lo puede transmitir en un instante, un libro que sea de 200 horas. Pero bueno, está contestado más o menos. Y hoy hablé de Maya, que fue la primera slide que pasé, porque justamente Maya, que es una regenta, que es la fecha de Mónica, tiene especial afinidad con las mujeres y los niños. Y yo he visto en casos de mujeres estériles, de por vida, por la ciencia oficial, como estériles, con la aparición solo de Maya, me ha tocado varios casos, de que solo le ponía la mano en la panza y la mano en la frente y decía, ya está. Y después de haber sido dada por la ciencia oficial, como estériles, no solo tuvieron un chico, sino tres. Y en muchos casos, como sabían, que después por el cuadro que yo había pintado, porque antes no conocían el nombre de la mujer, con este ser. Y le ponían en honor, en agradecimiento, por haber quedado para Sá y tener un chico, si era niña, le ponían Maya. Y allá en Aurora aparecía mucho un ser que se lo conocía muy de vista, Nicolás. Y en muchos casos le ponían a decir a un nene masculino, Nicolás. ¿Están correctas? Una cosita más en eso. Ellos trabajan mucho con lo que son las proyecciones de imágenes. Mayormente uno puede hasta tocar y decir, no, el miro es físico, no. Mayormente ellos desde su lugar les trasladan imágenes, por eso vos capaz que viste algo como medio transparente. Hay que ver igual, todo esto no quiere decir que sea negra física. Pero mayormente ellos manejan lo que son los holográficos, la posición y puede estar apareciendo entre un lugar o cuatro lugares distintos. Son muy de manejar sus estados. Ellos manejan elementos exploradores que son hasta robots. Y en muchos casos hay de este tipo de robots que cuando llegan a la superficie explotan, pero quedan como diseminados por el terreno, partículas que trabajan continuamente como recepcionando información. En este caso, hay un común que aparezcan tipos de robots de distintos tamaños y hay algunas naves que son como capsulitas chiquititas que albergan seres de 80 centímetros. Seres de aterrero. La cruz, hay distintas formas de cruz, pero la cruz es mucho más antigua que el hombre en civil. Todo ser humano es una cruz en vibración. Es como una identidad. Y los hermanos mayores, oh casualidad, fuera de toda la religión, aquellos que andan en el tema, pasaban mucho en la estancia de horror, creo que acá mucha gente ya lo sabe, se agarraba mucho la linterna, se marcaba el centro, se había una luz, la cruz, una vez, se apagaba, se encendía, otra vez, tres veces. Si son uno de ellos, se asesga vertiginosamente hacia la persona que maneja un código que ellos lo transmitieron, que es una cruz. Pero bueno, no quiero... El tema así de los cuadros que también yo no puedo condicionar, hubiera explicado algunas cosas más, pero el tema de lo que siente cada persona, eso ya me fue aclarado bien. En la medida que recibo los cuadros, sé todo lo que significa un cuadro, desde una línea, un color, un punto, queda inconsciente. Imagínate, en más de 16 cuadros quedas todo inconsciente. Pero sí soy consciente, también, para la ganancia, que en las charlas debo de dar cierta herramienta, no puedo indicar todos los cuadros, porque en realidad lo que vale es lo que siente la persona, porque muchas personas se sienten inhibidas porque dicen, yo estoy sintiendo otra cosa, me estoy explicando esto. Y no, lo verdadero es lo que cada uno siente, porque los cuadros tienen significados según qué intenten delante. Hasta trabajan en otros niveles y espacios. Por eso ellos hablan de que son un iceberg. Se muestra un cuarto, el resto lo tiene que interpretar la humanidad. El iceberg lo más profundo está debajo del ácido. Mirá, yo no coincido tanto con esto del tema de los costos, porque en realidad estamos en una escuela de aprendizaje. y esto es como temprano un acero. Sí, sí es coincidente que aquellos que andan en estos temas, tanto investigadores o aquellos que tengan contactos o hagan lo que hagan, que vos lo hablaste también del problema de cuando no hablas, sí realmente hay costos que se pagan. Pero en realidad después también más allá de esto de los temas está la parte personal de cada uno que va paralelo muchas veces, que muchas veces habla del karma. En el caso de Porjito él cumplió lo que tenía que cumplir con su misión con respecto al tema, siendo referente muy importante y el tema familiar que también lo conozco porque hace muchos años fuimos amigos de Porjito entra por otro andar y ver. pero bueno, no sé si es que yo no voy a contar un minuto que no pregunta que hacía los cambios que todos, como bien decía Gaby, todos tienen en alguna, a través de cualquier experiencia que se tenga el cambio existe. en mi caso personal fue un cambio radical, cosa que me costó muchísimo andar en este camino, hoy ya es mi vida, antes era terrible, y más cuando hay ciertos contactos, en la generalidad de los casos, seguro que ellos, que son investigadores, han estudiado los casos de contactos reales, porque ellos tienen que llegar a comprobar que son reales, más en mente hay problemas físicos que despiertan en el contactado y en muchos casos en general es el corazón, en cuanto a esos contactos verdaderos, no cuando son ficticios inventados. y en mi caso personal mi vida era era modelo publicitario, estaba en teatro, propagandas, y en la medida que tuve los contactos mi vida cambió radicalmente y tuve que seguir ciertas reglas, pero bueno, me costó muchísimo, pero hoy estoy tranquilo y sé que es mi vida, si esto vale, pero en realidad todos tenemos cambio. ¡Gracias!